Hola papus y mamus y todos aquellos que están viendo esta parodia Quiero contarles una historia que pasó hace tiempo entre Lonnie Karnal y la niña rata Fue algo tan extraño, algo que jamás nadie, nunca la historia del mundo mundial lo sabe, ni siquiera chabelo Acompáñenme a ver esta rara e increíble historia Este día fue muy cansado, nunca había jugado tanto, ni visto tantos animes, ni haber perdido tanto el tiempo Se me fue el día de volada, además ya tengo hambre y el Lonnie Karnal ni siquiera ha llegado Me vale que venga cansado, él tiene que cocinarme y mantenerme Como pueden ver he estado muy ocupada todo el día Ya llegué Umaru ¿Eh? ¿Qué chingados? ¡Eh! ¡Onnie Karnal! ¿Qué pedo? ¿Trajiste de comer güey? No, no traje nada, supuse que harías algo para ti ¡Te pasas de lanza, Onnie! ¡Me voy a morir de hambre! ¡Hija de tú! Pues ¿qué estuviste haciendo todo el pinche día que no pudiste ni cocinarte? Si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué preguntas? Me gustaría que solamente una vez en la vida estuvieras en mi lugar para que sepas cómo se sufre para conseguir las cosas Trabajar, ganar dinero y ser responsable El lunes sin falta, carnal ¡Para terminar el día! ¡Una rolita! Nunca dejaré de llamarme rata Soy feliz con juegos, animes y mangas Si no te gusta te vas a la chingada ¿Eh? Ah, ya duérmete pendeja, voy a sacar la chancla No te tengo miedo, ni que me dolieran tus chanclazos ¿Ah, sí? A ver ¡Ay, me dolió pendejo! ¡Eeeh! ¡Otra vez superé el exceso de rata! ¡Eeeh! ¡Qué pedo! ¡Mira, carnal! ¡No sé qué pasó! ¡Pero yo tengo tu cuerpo y tú tienes el mío! ¡Eeeh! ¡Qué carajos fue lo que pasó! ¡Oh! ¡No tengo idea, pero está chido! Aunque no sé cómo le haces todas las mañanas para ir al baño a orinar teniendo esa cosa tan durazel ¡Cállate! ¡Cosas de hombres! ¡No puedo ir a la prepa así! ¡Así que me quedaré aquí otra vez! ¡Claro que no! Tienes que ir a presentarte al trabajo como sea o me van a descontar el día, ¿ok? ¡No hay pedo! ¡Ay, esta morra! ¡Avisaré que estoy enfermo! ¡Eeeh! ¡Ay! Bueno, no es tan mala idea Pero ahora que recuerdo, Alex y el peluchón Kun vendrán a la casa No pueden verme de esta manera ¡No te preocupes! ¡Mejor echémonos una siesta y durmamos todo el día! ¡Eeeh! ¡Hija de la chingada! ¡Es tan raro verme a mí mismo siendo tan rata y flojo! ¡Tengo que hacer algo y revertir esta situación! ¡Mira el lado bueno de las cosas, carnal! ¡Por fin puedes ponerte en el lugar de una mujer! ¡Eeeh! ¡No puedo estar así! ¡Ya no tardan en llegar aquellos vatos y si me miran así no me bajarán de trapo! ¡Ya relájate, vato! Escucha, compórtate como si fueras yo y yo me comportaré como si fueras tú ¡Ah! ¡Eso está muy fácil! ¡Solo debo decir! ¡Soy un tacaño! ¡No te voy a comprar nada! Al menos yo no digo ¡Oni! ¡Dame dinero para el Smash Ultimate aunque yo no tenga ni Switch! ¡Que te valga! ¡Está bien, Oni! ¡Trataré de comportarme como tú! Y yo también me comportaré como tú ¡Cocinar, cocinar! ¡A la madre! ¡No sabía que yo mismo me podía dar miedo con esas caras! ¡Hola, Umaru! ¡Hace mucho tiempo que no nos vemos! ¿Y tu hermano? Ah, preparando la comida ¿Qué tranza, perros? ¿Una reta de Fortnite o qué? Después de que termine de preparar la comida ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche morría lo primero que te dije! ¡Ajá! ¿Eh? ¡Sabrá lo que es un verdadero gamer pro de todos los tiempos! ¡Ay, ya cállate! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué hice? Ah, no, nada, solamente me salté un poco, es todo Deberíamos jugar el Smash los cuatro ¡Sí! ¿Eh? Ah, ah, bueno... Bueno, está bien Solo porque ustedes lo pidieron les meteré una chinga a los tres ¡Arre, arre! Será divertido Aunque, pensándola bien, tal vez tengan razón ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ya soy yo de nuevo! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡No, no! ¡Yo no quería regresar a mi cuerpo otra vez! ¿Qué le pasa a la rata? ¿Se acordó de que todo el pinche año se portó mal y no le voy a comprar ni madre, ni siquiera la consola de Switch? ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Eso te pasa por andar de rata todo el año! Toma, una coca para que te calmes ¡Esto no es refresco! ¡Son los orines del Onicarnal de la mañana! Y así, papus y mamus, es como termina esta historia no contada de la niña rata Espero que les haya gustado y ya lo saben Si son unas ratas que no les gusta hacer nada ¡Duérmanse todo el día! ¿Qué, qué, qué, qué dijiste, botosa? ¿Por qué cancer, buscarte, 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 buscarte ocharte ¡Como un saludo ya! ¡Como un saludo ya!